Préstame tu máquina del tiempo Pues siempre te veo muy feliz No seas egoísta, resta el cuerpo Para así poderlo compartir Préstame tu máquina del tiempo También por ahí quiero viajar Visitar el cielo y el infierno En tu compañía en una bar Y aquel disparado hacia el cielo Rumbo a Andromeda Pagando por el infinito Fastidiado de la guerra y la explotación Y una historia circular de vicio y corrupción Préstame tu máquina del tiempo Quiero conocer la eternidad Saludar de mano a lo nuevo Y rolar por una extraña edad Préstame tu máquina del tiempo Al cabo que ni la vas a usar Sé que tienes miedo a disolverte Y perder tu máquina del tiempo Y perder tu extraña identidad Y aquel disparado hacia el cielo Rumbo a Andromeda Pagando por el infinito Pagando por el infinito Fastidiado de la guerra y la explotación Y una historia circular de vicio y corrupción Préstame tu máquina del tiempo 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 Gracias.